¿Qué es la esperanza de un libro? Nada, as nothing, nada, the refrain, as silence, pero solamente after loudness. Ojalá un libro. ¿Qué es la esperanza de un libro? Ojalá un nada, ojalá un whole, ojalá nada, whole, ojalá. Let it become nada, recuerdos, and I want to paint it red. This is how concrete gives way. Ojalá. No quiero nada de sutilezas. Veo tu colección de recuerdos, and I want to paint it red. No quiero nada de sutilezas. I want it to be red. No me interesan en absoluto tus abstracciones. I want them to be red. ¿Qué es la poesía? Why not a fort? Cuando nadas entre concreto y accidentes of dead vegetation, I want it to be red. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Why not a fort? Cuando las tripas son arma, el polvo mismo es tan solo una sala de espera. Cuando las tripas son arma, el polvo mismo es tan solo una sala de espera. Hay más o menos el mismo tipo de orgullo en amanecer atascado. ¿Cómo lo hay en permanecer enterrado? Cuando there is about as much beauty in the limb as there is in the erect hole. Let's pretend we are equally tall. Shoulder against shoulder. Corazón contrapecho abierto. Nuca contra nuca. Pulgar justo al lado de pulgar. Vertical. Let's slide off of each other. Hagámoslo lentamente. Like we have nowhere to go. Hagámoslo viendo a las puertas. Hagámoslo viendo a las ventanas. Hagámoslo viendo a los orificios por donde siempre podemos encontrar salidas. Salidas entre muros que se niegan a desvanecer. No, no. 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 Gracias.